Y dueles tanto, hay donde mi soledad vuelve a atacar. Despertar por la mañana y tu mano ya no tomar, es un recuerdo que nunca me va a dejar. Cerrando los ojos en medio de la oscuridad, miraba aquí adentro de mi realidad. Soñaba contigo y en tu vida yo estar. Quizás en un sendero de esos te puedas volver a enamorar. ¿Sabes? Hay veces que imaginaba una vida al lado de ti, más otras tantas volteaba y no te reconocía. O quizás los fantasmas simplemente te arrebataron lejos de mí. Te deseo una vida plena, a manos llenas, pues sé que nada te debo. Seguiré sin ti, sin tu amor, yo me quedo.